Bueno, volvemos aquí en un toque de Romero en un episodio bastante especial junto al precandidato presidencial Rodolfo Hernández. Ingeniero, estábamos hablando de la emoción que generó cuando usted en una discusión con un concejal de la ciudad le pegó un coscorrón. ¿Usted cree que eso se puede comparar al coscorrón de Vargas Lleras que le costó la presidencia? Pues el coscorrón mío me sirvió muchísimo, hice mal, me arrepiento de esa acción, pero la gente lo cogió porque era para el concejal y los concejales, la imagen, el colectivo ciudadano, piensan que todos, la gran mayoría, hay excepciones, no se puede generalizar, son unos bandidos que se alían con el alcalde a robarse en el presupuesto público. Eso es lo que la gente tiene en la cabeza, concejal, bandido, ladrón, atracador, mentiroso, falso, sinvergüenza, eso es lo que tiene. Y cuando yo reaccioné que me arrepiento de haber hecho eso con el concejal porque me ha podido ahorrar eso, resulta que se volvió esa acción que él quería para potenciar el nombre y seguir de concejal, me sirvió a mí y no a él. Él se quemó, pero rotundamente y con esa acción hubo una cosa que se llama el posicionamiento de marca. Sí, señor. Y mucha gente que no me conocía, me empezó a conocer y a preguntar, ¿y quién es ese? ¿Por qué le hizo eso? ¿Quién es? No, que es concejal, le hubiera dado, era más duro. Eso fue lo que dijeron. De llegar usted a la presidencia, ¿a qué congresista le pegaría un coscorrón? A muchos. ¿A quién? A muchos. Pongámosle en nombre propio a ser muchos. Al 85% es que llegan a hacer negocios. No hay compromiso con la gente, compran los votos con la plata que le roban a la misma ciudadanía, se hacen elegir y luego se alían con el poder ejecutivo y siendo ellos el legislativo se ponen a hacer y haga y haga negocios. Colombia, yo quiero que sepan, hoy en esta gran oportunidad que me da, tiene unos sobrecostos por lo menos en obra pública del 35% con respecto al estándar real. Es decir, lo que vale 10 billones vale 6,5. Miren, más o menos todos esos sobrecostos que nos meten los politiqueros equivalen a robarse 6 mil millones por hora, 24 horas al día, 30 días al mes y 12 meses al año da 50 billones. Es más o menos el aforo. Miren, si paramos ese robo en seco, paramos los lujos, paramos la corrupción en seco al recoger las chequeras y paramos el desfilfarro, Colombia empieza a tener viabilidad. Y hay otra cosa que no hacen los políticos. Colombia financia con el presupuesto nacional en todo el territorio 6, 7 mil obras. Hombre, ¿por qué no hacemos 300 bien hechas, bien presupuestadas y haciendo una priorización? ¿Cómo es posible que en unos pueblos de Colombia no haya agua potable? Por algunos bonos que por ahí alguien lanzó. Pero venga, le pregunto a futuro. Porque todas esas cosas que usted menciona, por supuesto necesitarán gobernabilidad. ¿Y si hay gobernabilidad? Que usted pueda trabajar con el Congreso. Eso no se necesita. ¿Cree que no se necesita? No se necesita. Yo no tenía gobernabilidad en Bucaramanga, cero. Todos los sociales en contra mía. Y yo no lo necesité. Pero venga, usted menciona que hay un 15% bueno en el Congreso. Hay herramientas constitucionales y legales para poder trabajar sin ellos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Comunicarles diariamente a la ciudadanía. Decirle, mire colombianos lo que estamos proponiendo y estos vergajos no aprueban. Enfrentarlos dentro de los criterios democráticos, no violentos, sino informar por qué no aprueban, cuál es el interés que tienen que no aprueban y quiénes no aprueban. Y yo estoy seguro que aprueban. Pero venga, usted trabajaría con el 15% que salva del Congreso de la República. Porque, por supuesto, pues solo no podría nadie lograr eso. Pero es que si yo gano, saco la mayoría de votos y eso vale más que cualquier parlamento. ¿Y usted cree que con quiénes podría ser una coalición que lo lleven a ganar en las elecciones? Es que estamos muy tempranos para decir eso. Yo creo que las necesidades de todos los colombianos aquí en Antioquia, que es de las más prósperas, con Cali, Bogotá, Bucaramanga, ahí vamos en la mitad luchando por mejorar. Pero yo creo que todas las necesidades de Colombia no son de izquierda, ni son de derecha, ni son el doctor Uribe, ni son el doctor Petro, ni son nada. Son necesidades que hay que resolver, pero hay que administrar, administrar lo poquito que tenemos. Primero, la priorización de las obras. Previamente hay que recoger las chequeras para poder bajar ese 30, 35% de costos directos y generar una liquidez en la caja por lo menos de 50 billones de pesos. Al usted hacer eso, el Estado nunca pide rebaja. El Estado paga destiempo. El Estado lo demanda. Yo en Bucaramanga, le quiero comentar aquí a todos los antioqueños, pagaba en cinco minutos. Usted lleva la cuenta, estaba conmigo, le traían un vaso de agua y le traían el cheque o ya estaba consignado. Si en la vivienda gastan 20 segundos pagando, ¿por qué el Estado gasta cuatro o cinco meses? Si la plata está, es una burla, es una burla que tienen montada simplemente para hacer cadena de extorsión. Pero a ver, nosotros tenemos aquí periodos presidenciales de cuatro años, no hay reelección en Colombia. Todos esos planteamientos que usted ha hecho, que por ejemplo para la alcaldía de Bucaramanga usted hizo un plan de dos años antes de presentar su nombre. Tres. De tres años. Treinta y dos meses la campaña. ¿Usted cree que son cuatro años suficientes para lograr hacer todo lo que plantea aquí? Pues como no hay más, toca trabajar con los bueyes que hay, con las normas que hay. Pues se hace un plan para cuatro años, no se podrá hacer todo, pero se hace la cimentación de un país realmente democrático. Porque lo que hay aquí no es democracia, aquí hay una mafia del poder que está incrustada en la fiscalía, en la justicia, en la contraloría, en la procuraduría, en las contralorías municipales, en las personerías municipales, que no dejan. Y todos los partidos que sostienen, que eligen al presidente de la república, los gobernadores, son víctimas de eso. Y cuando hay una persona que se ve en contravía de ellos, le caen a arrodillarla para que le ceda a las pretensiones de la politiquería. Nosotros en Mucaranga no le jalamos a eso, sin concejales, el alcalde tiene unas herramientas y el presidente también, muy buenas para poder trabajar, constitucionales y legales. Y la otra es el poder que puede generar la información a la ciudadanía donde se le dicen, mire, estos parlamentarios no quieren trabajar en beneficio de los colombianos que los eligieron. Yo estoy seguro que si los confrontan, ellos le cogen miedo porque no van a volver al parlamento. Pero hay que confrontarlos, pero todo el mundo con la misma cobija tapándose y tolerando todas las barbaridades y locuras que hacen, pues esto no tiene remedio. Aquí se necesita saber sumar, restar, priorizar, acabar con la corrupción, acabar con el despilfarro y acabar con los lujos. Y toda esa platica potenciarla para hacer programas que realmente beneficien a la gran mayoría de los colombianos, empezando por los de abajo, no por los de arriba. Ahí estamos hablando ya como candidatos. Entonces yo le propongo que empecemos a mirar el sonajero de quienes estarían con usted en ese tarjetón. Si yo a usted le menciono, por ejemplo, a Gustavo Petro, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues tiene mucha resistencia por la imagen en el colectivo ciudadano que tiene que una cosa es lo que dice y puede ser que haga otra estando en el poder. Él tiene una resistencia. El discurso de Petro para mí, honestamente, si él hiciera lo que para mí es bueno, para mí, como lo veo los planteamientos, porque es lo que propone de boca para afuera, es trabajar con desarrollar el capitalismo, que eso es bueno. Pero el capitalismo realmente, un capitalismo social. No el feudalismo que tenemos hoy. No el capitalismo que tenemos todos sesgados, que es para unos pocos y los de abajo que coman lo que sabemos. Y si yo le menciono por otro lado a Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, pues yo he venido hablando con él. ¿Trabajaron juntos para la campaña del actual alcalde de Bucaramanga, para el alcalde de Cárdenas? Él fue allá como dos veces, creo que él apoyó con unos amigos que tiene allá, gente buena, y ayudó, creo que, a que los amigos de él le votaran a Cárdenas. Cierto, es cierto. ¿Y usted cómo lo ve para el 2022? Le falta contundencia. Me dejó sin palabras esa respuesta tan corta. ¿Y Tomás Uribe? Yo creo que él no se mete en eso. No lo ve, lo ve más común. Yo creo que él muy joven, el papá metido, entonces ya meter al hijo, ese nepotismo no le funciona, eso debilita. A ese, el doctor Uribe por un lado y Tomás por el otro, eso lo debilita. Yo no creo que seriamente que él vaya a dejar el trabajo que tiene en el sector privado por una aventura que de pronto no le sale. ¿Y qué tal dos nombres que compartieron el tiempo de gobierno con usted, Alex Char y Federico Gutiérrez? Alex es un bandido, es un bandido de siete suelas. Yo estuve en Barranquilla y yo sé que me van a demandar por injuria y calunia, yo tengo ya 200, yo tengo callo ya de las demandas. Pero lo que me dicen en Barranquilla que hizo Char, eso es de la mafia de la cosa nostra italiana de Calabria, son unos niños de pecho. Aperradón lo que hicieron, lo último que fui testigo fue un tanque de almacenamiento de agua que hicieron en Barranquilla, donde el que puso la plata porque el contratista no fue capaz de terminar el contrato, dio un testimonio en la W hace como unas cuatro o cinco semanas de toda la extorsión que hicieron para llevarle plata a Alex Char. Unas personas multimillonarias que tienen el monopolio de los mercados, que emboban a la gente allá en Barranquilla con el Junior. Y luego lo que dicen es aterrador, es prácticamente increíble lo que cuentan de lo que hicieron los Char allá. Y son tan caraduras, son tan caraduras que se van a presentar. Vamos a ver si los colombianos y los costeños siguen de idiotas útiles para que esas personas que traicionan el interés colectivo los tengan en la pobreza toda la vida. Mire, hay 15 millones de colombianos aguantando hambre en Colombia. 10 millones ganan menos de dos dólares al día. Y 5 millones en pobreza extrema menos de una. Si esos 15 millones se pusieran de acuerdo y votaran por un presidente que empezara a pensar en ellos, ellos eligen el presidente de la República. Pero espere que no me respondió lo de Federico Gutiérrez. Federico, yo no, yo fue una vez a Bucaramanga y me visitó. Lo que tengo entendido, él se le dedicó a la seguridad. También tengo que decir que se le estalló hidruituango en la cara. Antes de eso, él juró y dijo que eso no pasaba nada, que todo estaba bien, que eso iba por un buen camino. Después supe por declaraciones del señor Quintero, el alcalde actual de Medellín, que habían escondido por allá un informe para que no cobraran unas pólizas. Tengo una información nebulosa de eso, pero se le estalló hidruituango. Y curiosamente hay 28 imputados y el alcalde último y al doctor Jorge Londoño de la Cuesta, que creo que se llamaba el gerente, a ellos no los, creo que el uno es embajador por allá en Canadá y el doctor Gutiérrez está por allá en Semana haciendo un programa, a ellos no los vincularon en nada. Como raro, ¿cierto? Algo como rarísimo. Y será que lo apunta para el 2022. Pero venga, ya empezamos con esa batería de palabras. Y le propongo que lo hagamos también con personajes de su tierra. Por ejemplo, el exgobernador Hugo Aguilar. Otro bandido. Si hubiera justicia, debía estar a 40 años sentenciado. Y su predecesor, Luis Francisco Borges. Otro bandido. Dijo que iba a trabajar por los pobres. Los agarró y los volvió más pobres. Se robaron todo lo que pudieron. A mí me entregaron un cochinal en la alcaldía de Bucaramanga. Se robaron el presupuesto dos años y medio adelante. A mí no me dejaron presupuesto, sino de año y medio. ¿Cómo hice recoger las chequeras y ponerme a pedir rebaja? Y el resultado de eso fue, pagué todos los robos, porque tocaba pagarlos, porque estaban las cuentas legalizadas. Dejaron 285 mil millones, que para Medellín no es nada, pero para él así es mucho. Es un 30% del presupuesto total, incluyendo las transferencias de deudas en los bancos. Se robaron un sobregiro, se robaron las retenciones en la fuente, se robaron los cambios ambientales. ¿Y sabe qué pasó? Pagué todo. Les hice 503 obras. Les dejé 40 andando. Y les dejé 40 diseñadas para que las publicaran y pudieran trabajar este año. Y 100 mil millones en los bancos líquidos, que se llama reserva líquida. Milagroso lo que hicimos. ¿Y entonces su sucesor, Juan Carlos Cárdenas? Juan Carlos fue allá, pidió el apoyo nuestro y yo ya le pedí excusa a la ciudadanía. Yo lo vi que un hombre con experiencia y todo, él llegó allá y no tiene el ego reconciliado con el yo real. No es capaz con el ego. Y entonces, él echó por la calle del medio y traicionó a los electores porque ¿qué votó Bucaramanga? Seguir con la filosofía del gobierno que implantamos, que era no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Y lo abandonó, volvió a traer otra vez los ladrones al gabinete y los está metiendo, le está dando importancia. Es decir, destruyó gran parte del esfuerzo que hicieron los bumangueses. No me traicionó a mí, traicionó fue a los electores. Ah, que yo lo recomendé, sí, voy a cargar con ese INRI de por vida. ¿Y Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de la República? Pues yo lo que me quedo azul es que estaba asociada con un tal fantasma. Sí, señor. Eso dicen, pues yo hace como seis o siete años, tal vez antes de llegar a la alcaldía, ella me invitó a un desayuno en el club en Nogal a preguntarme cómo era que yo comunicaba y quién eran las personas que me asesoraban en la comunicación. Yo soy desprevenido. Y le dije todo, sinceramente, nunca más me volví a llamar. Después supe que hacía parte de la dupleta con el doctor Duque. Quedó el doctor Duque presidente, ella vicepresidenta. Y ella, al menos en Bucaramanga, se ha puesto a defender el alcalde de Florida, que allá dejó esa vaina totalmente robado, atracado de todo. Y ella defendiendo eso. No entiendo a esos niveles de poder la vicepresidenta defendiendo una persona que todo el mundo sabe que se robó a Florida, menos los jueces, menos los fiscales. Ingeniero, ha sido una entrevista bastante agradable, pero el tiempo en televisión apremia. Así que un último mensajito para los medellinenses. No, pues yo cada vez que vengo a Medellín, porque el otro día vine a hablar con Nacho López, en un programa que se llama Nos Cogió la Noche. Sí, señor. Estuve allá, pues estuve con el doctor Tobón, muy agradable. La ciudad siempre la veo bonita. Hoy estuve con un amigo que yo creo que ustedes conocen, que es Javier Vera Londoño, un arquitecto de renombre de aquí. Aquí almorzamos, fui a un restaurante que me causó curiosidad. Lo bueno, lo barato, lo bien ubicado, que se llama La Provincia. Ah, bueno, pero ahí ya estamos dando pauta comercial. Ingeniero, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, el que agradezco soy yo. A todos los muchachos del SED y las niñas, muchísimas gracias por la invitación. Y a usted, Santiago, muy amables. Al canal, muy complacido, muy amable. Ojalá en el 2022 podamos venir aquí a representar a la nación. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para Diego. Esperamos que pronto esté con nosotros. Y ya saben, mucho ánimo. Chau, chau. Chau. Chau.